Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andrew y les traigo un nuevo video para el canal Tragedias, grandes quebrantos de salud Ha vivido María Cecilia Botero porque no todo lo que vemos en televisión es como lo quieren mostrar Y ella una mujer muy fuerte ha sabido seguir adelante, ha aprendido a convivir con todas estas complicaciones aún Con la persistencia de sus graves problemas Pero les cuento, les invito a dar clic al botón que dice suscribirse para continuar Y un clic a la campana que está al lado, ahí activan en todas y les llegará un mensaje totalmente gratis cuando suba un nuevo video Ella empezó a sufrir de quebrantos de salud desde pequeña Ya que al ser solo una niña sufrió fiebre reumática Su cuerpo se paralizó y tuvo que ser sometido a un tratamiento en el que le suministraron muchos antibióticos ¿Y qué pasó? Pues que esto le bajó y le afectó totalmente sus defensas para su etapa de pubertad, su etapa adulta Y bueno, lo que viene, esta actriz después en la juventud sería diagnosticada con lupus de piel Motivo por el cual tuvo que someterse a muchas cirugías que llegaron a ser muy dolorosa Después sufrió una oclusión intestinal, lo que se volvió un calvario para ella Ya que le hicieron esta cirugía con una mala práctica por parte de los médicos Y esto la llevó al borde de la muerte Ya que tuvo una grave oclusión intestinal Una segunda a solo 8 días de la primera ¿Qué hizo esta? Le generó unos coágulos que la taponaron Y afirma que llegó a fallecer Pero pudieron reanimarla Y reconstruirle su intestino También sufrió de hipertiroidismo Amenorrea Y también la tromboembolia pulmonar Estas han sido solo una de las cosas que esta gran actriz Ha logrado superar en su vida Tuvo algunas parejas sentimentales Llegó a durar con una de ellas 20 años Pero afirma que ahorita estando sola Se siente más tranquila y se siente muy bien Que afortunadamente supo manejar su dinero Que compró algunas casas Porque sabía que la pensión no iba a ser muy buena Ella es pensionada Y ha intentado entrar al mundo de los negocios Ser empresaria Pero algunos fracasos la han llevado al borde de la quiebra Imagínense todas estas enfermedades que ella ha padecido Pero siempre ha salido con su mejor cara Muy alegre Muy sonriente Hablándole a todos sus seguidores Que opinan sobre todo esto Lo sabían o no lo sabían Déjenlo por favor en la caja de comentarios Cuando les reconstruyeron el intestino Estuvo 20 días en cuidados intensivos Les invito a suscribirse Activar la campana de notificaciones Y les espero en Facebook como Mr. Andreu Para contenido exclusivo Muchas gracias Espero que el video haya sido informativo Soy Mr. Andreu Hasta una próxima oportunidad Mi vitalidad E esta respuesta Están registradas En las reuniones Y también Confidencias Están registradas